Hola, ¿qué tal? Público lindo de San Diego y Tijuana, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo estoy más que lista con la información del pronóstico del tiempo, así que vámonos rápidamente a los detalles. Aquí en el condado de San Diego, las condiciones climáticas que podemos esperar son de condiciones más frescas debido al frente frío que se aproxima aquí a nuestra región por el sistema de baja presión y en lo que son las áreas montañosas podemos esperar una temperatura promedio de 67 grados Fahrenheit, un poco más cálidas en lo que son los valles entre los 73 y 75 las temperaturas. Al sur de San Diego, Chulavista y Tijuana oscilarán entre los 72 y 70 grados. Al norte de Oceanside, una temperatura promedio de 66 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de mañana nos espera un clima soleado, la máxima será en los desiertos de 86 grados, un poco más cálido, bastante agradable las temperaturas en esa zona. En lo que son las montañas, una temperatura de 67, también con un clima soleado. Al igual que los valles, con una temperatura máxima de 73. En lo que son las áreas de la costa, podemos esperar una temperatura de 66 con nubosidad en la zona. Para el día de mañana, miércoles, una temperatura promedio de 68 grados, con un clima soleado, una mínima de 52, nubosidad alrededor de esta hora a las 7 de la mañana. En la mañana, máximas de 70 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzarán a descender a 61 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará a 60% debido a las lluvias que se aproximan a nuestra región. Continuarán descendiendo las temperaturas y estarán en 60%. La humedad podemos ver al amanecer a las 6.33 de la mañana y el atardecer a las 7.10 de la tarde. En el pronóstico extendido, mañana será un día agradable y cálido, ya que podemos esperar una temperatura de 72 grados. Con un clima soleado, regresa la nubosidad para el jueves con temperaturas de 59 grados, un poco más fresca de lo normal. Con una temperatura mínima de 48, se aproxima la lluvia. Para el viernes, con una temperatura de 56, mínimas de 46. De nueva cuenta, regresará la nubosidad para el sábado y domingo, con temperaturas que oscilarán entre los 60 y 62 grados, una mínima de 45 y 49. Lunes, podemos esperar otra jornada de lluvias con una temperatura de 61, mínimas de 48. Y para el martes, regresará la nubosidad con una temperatura de 66 grados, mínimas de 51. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Estaremos informándolo en lo que resta esta semana. Continuamos con Keyes de Y Noticias. El segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.